...a la salud, entonces una, pues un saludo de parte de todos los familiares, estamos en la lucha, si no los ven aquí, a excepción de la familia de Gil, que su papá sí está aquí, los demás familiares... ...están en el reclusorio, hoy es día de visita, entonces a los muchachos hay que irles a dejar dinero, cosas y verlos, como están muchos enfermos de la gripa, por el clima todo, entonces yo lo que quería hacer hincapié en lo que dice Mario, los muchachos no van a salir si nosotros no presionamos, yo estoy convencida de eso. ...entonces todas las acciones que sean necesarias, nosotros lo respaldamos como familia. ...es importante que ustedes sepan que si es cierto, ellos resisten, pero también la paciencia a veces se cae. ...con esto no quiero decir que se vayan a rendir o que vayan a flaquear, pero sí es difícil su situación emocional. ...entonces yo les pido que convoquen a más compañeros a que respalden las acciones del sindicato, y no solamente para que salgan los muchachos, igual que con Márquez... ...sino para que se resuelva, porque yo también creo que la victoria no nada más es que los muchachos salgan, sino que logremos la reinstalación en el trabajo. ...entonces pues aquí estamos y un saludo de las familias para ustedes. Gracias.